Hola, buenas gente, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, y en este video pues les voy a hablar sobre el nuevo canal que me hice, sí, y otra cosita más que pues, bueno, la voy a decir una vez y es que hoy cumplo años, cumplo 23 años, así es, hoy 20 de enero, cumplo 23 años, y bueno, ahora sí vamos con lo importante porque yo sé que eso a nadie le importa, pero sí, lo que están viendo en pantalla es mi segundo canal, algunos ya sabrán que lo tengo y que he estado subiendo ya, como ven, unos cuantos videos, y honestamente le está yendo mejor de lo que esperaba, así que muchas gracias por el apoyo a todos los que se suscribieron y ven los videos realmente, espero, y sí, vengo a hablarles un ratito sobre esto y unas cositas más, ¿no? Pero sí, principalmente sobre el canal secundario, le está yendo muy bien, especialmente el video de, bueno, la reacción de Majo Shoy, bueno, no se ve ahí, a ver, es que no se ve, pero aquí está, es este de aquí, o sea, ese de ahí, le está yendo muy bien, no se ve, pero tiene 562 visitas y está en aumento, lo cual me sorprende bastante, y también el episodio 2, este de aquí, le está yendo muy bien, la verdad, para, o sea, para hacer mi cuarto video, es el cuarto video, sí, y le está yendo muy bien a los demás, pues bueno, tienen visitas al menos, no tienen cero, lo cual ya agradezco, pero sí, pues vengo, les vengo a hablar sobre el canal como tal, este es mi canal de anime, ¿ok? Creo que eso es bastante obvio, ¿se me está lagando la cámara? Un poco, no sé por qué, pero bueno, se ve, eso es lo importante y se escucha también. Pues sí, aquí básicamente hago reacciones a anime, como ven aquí, pues, estoy yo, obviamente, y pues, sí, estoy yo reaccionando a animes de esta temporada, son animes nuevos, que acaban de salir, no sé, unas temporadas, a esos no voy a reaccionar de momento, obviamente, porque pues, todos son nuevos. De la temporada de invierno de 2024, ahora sí lo dije bien, casi 2023, el otro día, que hice este vlog, bueno, que hice este, que hice otro vlog, ¿de acuerdo? El de los animes que voy a hacer temporada, ese video, vayan a verlo, si no lo han visto, vayan a verlo, porque pues son los animes que voy a ver. En ese video no digo los que voy a reaccionar, porque se están en el otro canal, y para los nuevos, de este, bueno, estoy confundiendo ya entre los dos canales, de que estoy pensando que voy a subir este video a este canal, pero no, lo voy a subir a mi canal principal, ¿ok? Igual, suscríbase a los dos, o sea, no, no veo por qué no, ¿va? O sea, y bueno, hay una cosa que vi en un comentario, que solo es uno, no importa, ¿no? Pero, o que yo puedo llegar a pensar que podría pasar, y es que no vengan a este canal a ver anime, ¿ok? Es para ver, para verme a mí reaccionar al anime, o sea, yo en mi cabeza pienso que va así, ¿no? O sea, ustedes, o sea, los que ven anime, ya vieron estos episodios, ¿no? Por así decirlo, y luego van a mi canal, a este, y me ven reaccionar al capítulo que ustedes ya vieron, y quieren ver cómo reacciono yo a lo que está en el episodio, ¿no? O sea, así es como, creo que funciona, o sea, no es así como que, ah, no he visto este anime, y voy a venir a este, a este, a este canal a ver el episodio con Muffin, no. O sea, ya lo viste, ahora solo voy a ver mi reacción, ¿ok? Es así como funciona, porque eso es lo que yo suelo hacer, o sea, yo lo que hago, o sea, yo este canal me estoy inspirando en youtubers que a mí me gustan de reacciones como Strike by Belt, y yo soy una inspiración completa de ellos, o sea, ellos son mis, mis ídolos, la verdad, son, son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos canales, si no están suscritos, suscríbanse, están en inglés, pero sí lo recomiendo, ¿no? Ellos son mi motivación directa y mi inspiración directa, la verdad, de eso no, no les voy a mentir, y yo lo que hago, normalmente es, pues yo veo mis series, yo ahí tengo arribita, bueno, no se ve las pestañas, ¿no? Pero tengo mi sección de anime, donde yo voy a ver los animes que veo la temporada, ya los veo, luego voy a su canal cuando suben un anime que yo también estoy viendo, y voy a ver su reacción, pero yo ya sé lo que va a pasar, porque pues ya lo vi en el episodio, A mí lo que me interesa es su reacción, ¿ok? Es así como funciona para los nuevos, supongo, en este tipo de cosas, no sé si, bueno, es que tienen que haber visto contenido de reacción, no es lo mismo, o sea, si tú ya viste algo, tú reaccionas a lo que ya viste junto a la otra persona, ¿no? Así de que te interesa ver su reacción, y me está oliendo el estómago, ay cabrón, creo que no debía acostarme después de comer pastel, me está oliendo, no, no me está oliendo, pero siento así como asco, bueno, al punto, pero sí, o sea, van a ver mi reacción, no van a ver el capítulo anime de mi canal, si lo van, si van a ver anime, vayan a verlo, a donde sea que lo vayan a ver, ¿ok? De eso yo no me hago cargo, hay muchas páginas, anime FLV, Crunchyroll, High Dive, anime Fenix, si lo buscas lo encuentras, ¿ok? Yo no vengo aquí a decir dónde veas anime, eso que cada quien haga lo que quiera, a mí me da igual, yo lo quiero que entiendan, es que vengan a ver mi reacción, no vengan a ver el anime al canal, ¿saben? ¿Sí? ¿Se entiende? No vengan a ver el anime al canal, vengan a ver mi reacción al anime, porque se supone que ustedes ya deben de saber lo que va a pasar, para que disfruten la reacción que yo tengo al saber que venga un momento, yo que sé, una muerte, o una sopa, y no sé, o que sea, ¿no? Pero sí, fuera de eso, veo que le está yendo muy bien al canal, diría que demasiado bien, la verdad, lo cual estoy eternamente agradecido, con los pocos que hayan venido acá, porque yo sé que no, bueno, de hecho, hay pocos suscriptores, o sea, tengo videos aquí con, o sea, los dos esos de 500, 300 visitas, 336, y los demás, pues poquitas, ¿no? No pasa nada, está bien, se nota lo que la gente quiere, y eso es muy importante, porque así me doy cuenta de, ah, ¿quieren esto? Pues voy a subir más de eso, ¿ok? Hay 48 personas inscritas al momento que estoy subiendo este video, porque lo voy a subir hoy mismo en mi cumpleaños, 20 de enero, lo voy a subir ahorita, cuando termine de grabar, lo voy a subir, ¿cuánto da? Van 6 minutos, sí, no voy a hacer un video muy largo, porque no es necesario, Pero sí quería avisarles sobre que si tengo este canal, y si les interesa, si son otakus, pues más, ¿no? O sea, aquí no le gusta ver a la gente reaccionar a cosas, ¿no? Creo que a todo, es como un gusto general, ¿no? Creo que haya como unas ciertas condiciones para que tengan que gustar algo, puede ser de un tema en concreto, pero la reacción de lo que sea, creo que es de gusto general, ¿no? Creo que sea, así como que, ah, no me gusta el contenido de reacción, yo creo que así a todos les gusta, o sea, ya sea de lo que sea, en serio, de probar comida, de viajes como el instituto comunica, de cocina, de, sí, es que hay, es una infinidad de variación, uy, le pego el micrófono, es una infinidad, ¿no? Y pues en mi caso, pues es de anime, ¿no? Si te gusta el anime, pues este canal es para ti, no, obviamente no soy el mejor, pero hago lo que puedo, creo que lo estoy haciendo bastante bien, También, eh, lo único que no he actualizado es la foto de perfil, esa yo la voy a hacer, de hecho la estoy haciendo, de hecho voy a poner, poner el dibujo que estoy haciendo para la foto de perfil, ponerlo, ponlo, ponlo, eh, yo la voy a hacer la foto de perfil, voy a hacerlo, mejor no es polonar, pero lo voy a intentar un poco hacer, pixelar, va a ser, va a ser de anima, de anima-chan, o sea, de la que está, está mono, ¿no? Pero, pues, es un dibujo mío, no lo he hecho porque, pues, he estado haciendo otras cosas, disfrutando mis vacaciones porque ya se van a acabar, Pero ese no es el tema del video, eh, voy a estar subiendo videos cada vez que pueda este canal, y obviamente no me voy a desocupar del anterior, ni de cinderelas, así que no se preocupen por eso, tengo tiempo para ello, estos videos son fáciles de hacer, realmente, no me toman mucho tiempo, me toman una hora y media, algo así que, si lo pienso bien, si es mucho, pero no es algo que se me complique, es realmente fácil, y creo que, a pesar de que tenga escuela y trabajo, porque voy a estar prácticamente trabajando el próximo semestre, o sea, este que inicia el 29 de enero, Se puede decir que voy a trabajar, en alguna forma, a chambear, más que nada, y igualmente creo que voy a seguir teniendo tiempo para eso, ¿sí? Así que nunca realmente va a haber el canal, ¿no? El canal realmente no va a estar muerto en ningún momento, creo que incluso va a estar más muerto el canal, o sea, este canal, pero tampoco, o sea, yo, saben que, siempre que puedo, pues, subo un video, ¿no? De lo que sea, de algo que me interese, ya sea un post-documental, un análisis, recomendaciones anime, niveles, demons, cosas de Cinderella, eso siempre va a estar, pero pues, Obviamente, como tenga yo tiempo, ¿no? Porque, sí, y no hice el notán, pero no tengo gorro, o sea, se me ve el cabello y todo, lo cual, me da absolutamente igual, está bien, y sí, sí, tengo cola, pero se los preguntan, sí, tengo cola, no es raro, la verdad, ¿ok? Y, bueno, ¿qué más puedo mencionar? Pues, sí, vayan a suscribir al canal, digo, si les interesa, igual si no les gusta el anime, pues, bueno, ya no puedo ser nadie por ustedes, yo no voy a obligar a nadie a nada, pero, pues, al menos, si se pueden suscribir para apoyar, pues, igual sirve, porque, pues, YouTube empieza a recomendar los videos, como está pasando aquí, a pesar de que algunos son más 18, y con respecto a eso, pues, bueno, obviamente, si no tienes 18 años, para ver los que dicen 18, no los veas, ¿ok? Eh, está en tu libro, al menos, iba a hacerlo, pero, pues, un adulto responsable tiene que hacerse responsable de eso, y yo como adulto responsable les digo, si no tienes 18 años, no vean los videos que dicen 18, ¿ok? Sean niños, eh, buenos, ¿ok? No los vean, los demás, pues, sí, los demás están, pues, normalitos, los que dicen más 18, no los vean, igual, yo no te voy a obligar a nadie, yo no soy tu papá, no soy tu mamá, ¿ok? Y no es para que te ofendas, pero, sí, haz lo que quieras, ¿no? Pero, no lo hagas, ¿ok? Eh, ¿qué más? Pues, nada más, eh, hay un video programado, eh, de Dungeon Michi, de hecho, eh, ya lo terminé, lo subí hoy, y se va a estrenar, pues, el jueves, voy a estar haciendo más videos, obviamente, el que más tengo pendiente ahorita es el de solo leveling, yo creo que al rato, bueno, no, mañana voy a reaccionar al segundo episodio, y lo voy a subir cuando salga, porque así funciona mejor, porque, pues, cuando la gente busca en internet el episodio, es cuando sale normalmente el día, así que, esperen el siguiente episodio de solo leveling, si les gustó mucho, esperen el de solo leveling, el día, el día del tercer episodio, y el, es que, yo voy una semana atrasado, ¿no? Porque, pues, son muchos animes, ¿ok? Tengo, no sé si voy a subir más, yo creo que sí voy a subir más, y aparte, bueno, también, no solo voy a reaccionar a anime, ¿ok? Voy a reaccionar a trailers, teasers, eh, películas incluso, bueno, las películas están más difíciles, pero, sí, voy a intentar hacerlo, hay una que tengo pendiente, que se llama Osoroshi, creo, o Maboroshi, no me acuerdo, que está en Netflix, Voy a intentar reaccionar a esa, pero, no sé qué tal me vaya, eh, primero necesito conseguirla para empezar, porque, pues, tengo Netflix, pero, pues, como ya sabes, bueno, no es de conocimiento común, ¿no? Pero, no puedes grabar Netflix de ninguna forma, más que, con un maldito teléfono, haciéndole hacer la pantalla, ningún, ninguna captura lo, lo capto, ¿ok? Así que, pues, me las voy a tener que arreglar para conseguir la película, con mis mentos, y, bueno, voy a intentar hacer la reacción, la, y ver que no me tiran el canal subiéndolo, ¿ok? Pero, sí, no solo voy a reaccionar a anime, voy a reaccionar trailers, de próximas series, de películas, ovas, todo lo que tenga que ver con anime, incluso noticias, podría reaccionar aquí, ahora que lo pienso, es una muy buena idea, reaccionar a noticias de anime, oye, qué buena idea, o incluso, informar de cosas de anime, porque, sí, quiero que este, este canal sea de, solo animes, solo cosas de anime, ¿ok? En mi otro canal, bueno, en este canal, en este canal, el principal, voy a seguir subiendo cosas de anime, pero, en el, en este, en este, o sea, en este, ¿ok? Voy a estar subiendo, sí, ya más, como, muy concreto de anime, muy, muy concreto, así, algo que, solamente queda aquí, que no sea, que no sea fuera de lugar, como en el otro, que, pues, en el otro, sí, a veces subo cosas de anime, pero, creo que le voy a ir dejando un poco a lado eso, pero, no, es que lo vaya a dejar de hacer, porque, igual, me gusta, es mi canal principal, y, sí, creo que eso es todo, por, por esto del canal. Eh, suscríbanse, voy a dejar los links, obviamente, abajo, bueno, los, el link del canal, eh, igual lo tienen en el aparteado de aquí, de principal, o sea, si van aquí a principal, y le dan, bueno, aquí no tengo nada, pero, en realidad, aquí saldría, el canal, ¿no? En, en este, si le dan aquí a principal y van abajo, sale, pero, igual, lo voy a dejar en la descripción, en los comentarios, y, sí. Eh, hay playlists, para cuando ya haya bastantes videos, pues, mira, aquí hay playlists, ah, Tonke, ah, esa está privada, ok. Ahorita hay poquitos, acaba de empezar la temporada, yo sigo editando mucho, estoy editando dos videos cada vez que puedo, y, sí, eso es todo, y, pues, esperen más videos pronto, en, tanto en este canal, obviamente, este canal no va a morir, Cinderella no va a morir, por favor. O sea, no, quítense eso la cabeza, estoy siguiendo con ellos, solo que a mi ritmo, ¿ok? Estoy disfrutando mis vacaciones, porque ya se van a acabar, y este semestre va a estar muy cabrón. Eh, y, sí, eso es todo por hoy, eh, resumen, suscríbanse a mi nuevo canal, si no les gusta el anime, pues, ni modo, ya que, si les gusta, pues, vayan, eh, hoy cumplo 23 años, y, ¿qué más? Y ya, eso es todo. Eh, ya es tarde, así que, para cuando estén viendo este video, probablemente sea de noche, así que, que tengan una excelente noche, y nos vemos en este canal, y en el siguiente. Que tengan muy bonito día, tomen agua, nos vemos.